La primera lectura de este día porque son del 17 hasta el 24, 25, son días especiales y la lectura de hoy es tomada del libro de Jeremías. Jeremías, un gran profeta, como un gran profeta fue Ezequiel. Jeremías es el profeta de las lamentaciones. Cuando Jeremías va haciendo una enumeración del amor de Dios al mundo, al pueblo de Dios que ha sido liberado por el Mar Rojo de Egipto. Y este pueblo de Dios que después del destierro va a ser liberado también. Toda esta humanidad. Siempre tenemos que recurrir a esa realidad que hemos vivido del paraíso, de la creación del hombre. Cuando el hombre, la criatura, se aparta del Dios de amor, se deja seducir por el demonio. Entonces, la liberación del pueblo de Dios ayer y hoy que somos nosotros, no es la liberación del Mar Rojo ni del Faraón, es del pecado que nos puede atar en este mundo y que por eso el Señor sale al paso de nuestra esclavitud del pecado. Y dice así el mismo Jeremías, en sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro. Y le pondrán este nombre, el Señor nuestra justicia. El bueno de Jeremías, en medio del dolor que sufre como profeta de lamentaciones, nos da un aliento de esperanza. Cuando nos dice que en sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro. El hombre de hoy, esta sociedad, habita segura, envuelta en la realidad de la cruz de Cristo. De esa sangre y ese agua que nos ha bañado a todos de una redención. Lo importante es que nosotros sepamos dejarnos intuir por esta realidad de salvación. Cuando dice el bueno, dice ellas, lo juro por el Señor que sacó a la casa de Israel del país del norte y de los países. Está hablando de toda la liberación que Dios hace con su pueblo a través de los profetas, como él y como tantos profetas. Nosotros, solamente a la luz de este texto de Jeremías, tenemos que pensar que Dios nos sacó de la esclavitud del pecado con una plenitud de amor que es entregándonos a su Hijo, Jesús. En un misterio de amor, el nacimiento del Señor, cuya cuna se transforma con el paso del tiempo en una cruz. Pero realmente es el culmen del amor de un Dios que se nos reveló en la historia hace tantos años, 2023 los que fueren, y que nosotros seguimos caminando, esperando a ese Jesús que nació en la historia de la humanidad. Sé Jesús que sale a nuestro encuentro y que nosotros debemos de estar en camino. Os decía ayer que todo el Adviento, o mejor dicho, toda nuestra historia es una historia de Adviento, porque vamos caminando al encuentro del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor, como dice el Salmo. Esta es la realidad nuestra. Y en este texto nos aproximamos, a la luz del Evangelio también que tenemos, como el Señor va anunciando a través de la Sagrada Escritura, como se realiza el nacimiento de Cristo. Y aparece la figura de María, pero sobre todo de una forma especial, la figura de San José, como el hombre justo, el hombre fiel, que decide repudiar en secreto a María, porque no entiende. Pero un ángel le aclara toda esa gran realidad del nacimiento de Cristo, su Hijo, y desde ahí se convierte San José en el Esposo Virginal, en el Esposo Virginal y el Padre Virginal de Cristo. No es el Padre Adoptivo, es el Padre Virginal, porque él recibe también como María el anuncio de Dios a través de un ángel. Sería este día especial para, a la luz del libro de Jeremías, fijarnos en estas palabras, en sus días se salvará Judán y Israel habitará seguro. Nosotros estamos caminando en la seguridad de una cruz, de un altar, de una madre que sostiene nuestro camino por este mundo. Creo que no es motivo para tener miedo, sino al contrario, como los niños pequeños se agarran al delantal de la madre para caminar junto a ella, porque tienen miedo igual a un perro, a tantas realidades. Nosotros también tenemos miedo a este momento de la historia. Tenemos miedo a tantos tentáculos del pecado que necesitamos agarrarnos fuertemente al delantal de la Virgen, nuestra madre. para que junto a ella estemos seguros y podamos abrazar a Cristo. Sí, en esta Navidad, pero no nos quedemos con luces, sombras, árboles, papá, noel, todo esto. Caminemos seguro hacia esa Navidad que no tiene caso, ese encuentro con el Señor. Caminemos así, con esta seguridad de que Él está al final del camino, al final del túnel de la vida y que debemos caminar realmente por el camino estrecho, por la senda estrecha, de la austeridad, de la sinceridad, de la verdad, de la penitencia y además envueltos en la gran túnica de la oración. Es como el impermeable para que la intemperie de este mundo no te salpique. La oración es el impermeable que te protege de toda la lluvia de pecado que se desliza sobre nuestra vida y en este acontecer. Y fijaros bien como decíamos antes en el Santo Rosario que le pedíamos a San José fidelidad a Cristo, fidelidad a la Iglesia, fidelidad a la Virgen, a María, la esposa virginal, la madre virginal de Cristo. Yo creo que esta es la realidad tener a San José como su esposo fiel, prudente, humilde, sencillo, que no hablaba para no molestar que se suele decir. Que toda su vida la pasó entregado al cuidado de Cristo, al trabajo, al amor, a la fidelidad de una esposa virginal y él el esposo virginal. Creo que esta es la gran lección que hoy en este día especial que es el 18 de diciembre nos dan estas lecturas. La alegría después de la lamentación de Jeremías ante este momento, esta liberación del pueblo, sabed que el pueblo de Dios que somos nosotros en este momento, hemos sido liberados en la historia por una mujer joven, María de Nazaret, que aceptó, hágase en mí según tu palabra, ser la madre de Cristo y que aceptó caminar realmente por la senda de la verdad de Cristo. Que junto con San José, el hombre fiel y prudente, supieron caminar juntos en una gran realidad, que era Cristo su hijo allá en Nazaret, para después ella compartir la gran verdad del amor que es la muerte y la resurrección de Cristo de bien. Vamos a orar todos juntos para que esta celebración